En directo desde Murcia, ducentésimo, sexagésimo cuarto día consecutivo de protestas contra el muro que está parciendo la ciudad en dos, contra el paso del corredor del Mediterráneo en pleno casco urbano, porque entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y ya lo estás viendo, tormenta, como siempre, la policía, a un lado los agentes, las gentes que ya se están marchando y se están resguardando de la tormenta. Yo llevo aquí un rato, pero hoy he querido estar mezclándome un poco con la gente, también vivir esto, no solamente detrás de la cámara. Ahora, permíteme que también viva este momento histórico de Murcia. La gente se está resguardando, pero aún así, a esta hora, porque tú sabes que esto comienza a las ocho de la tarde, a partir de las ocho de la tarde se viene la gente a esta plaza del soterramiento, pero no importa, llueva o truene, a la gente nada la detiene. Y no sé si se aprecia, si se escucha el sonido de los truenos. Está chispeando, algunas personas han marchado, otras, pues, si me doy la vuelta, sí que las podemos ver aquí, ¿eh? Están resguardadas bajo los balcones, como pueden, otras, pues, insisto, ya han marchado, ¿eh? Pero sí, sí, hemos venido, estamos aquí, lo sé, es más tarde, pero aquí estamos más de ocho meses consecutivos, más de ocho meses y medio, desde el 12 de septiembre, desde el 12 de septiembre. Y, bueno, no es la primera vez que nos va a llover, no es la primera vez que hay tormenta, que hay relámpagos, pero tú ya sabes, tú ya sabes que llueva o truene, a la gente de Murcia nada la detiene, pero si nos llevan puestos más de 40.000 euros en multas. Y aquí seguimos, y aquí seguimos. Aquí sigue la gente, yo aquí mostrándolo, simplemente, ¿por qué? Porque, mira, el tren pasando en superficie, cosa que lleva la gente luchando más de 30 años para que el tren vaya por abajo, en el 2006 se aprobó, se aprobó que en el boletín oficial de la región de Murcia que el tren iba a ir por abajo, que el tren iba a ir por abajo, que todo esto iba a ser una gran avenida, un bulevar, iba a construir 1.400 casas, un hotel, un rascacielos. Oye, si me parte un rayo, si me parte un rayo, si quedo electrocutado, ya sabéis, ¿eh? Mi cadáver dentro del ayuntamiento con un cartel que ponga cargas con el muerto, ¿eh? Yo insisto con eso porque, a ver, pueden haber diferentes momentos los que uno, ¿eh? A clave cadáver, pues yo os lo recuerdo, ¿eh? Por si no lo habéis escuchado. Sí, Feli me dijo, pero dentro del ayuntamiento, porque si te dejan fuera, te abarren. Entonces tiene que ser dentro, ¿sabes? Entonces, y el cartel es importante, a ver, tener en cuenta que una vez que estuviese muerto, ya es muerto para siempre, ¿comprendes? Es decir, el cartel es hacer lo que sea elegible, hacerle un currecode, venga, Fernando, hasta mañana, ¿eh? Ponerle un hashtag, ¿eh? Ponerle un hashtag, Cecilio para siempre, ¿sabes? Yo qué sé, o lo que queráis. No tiene por qué está mi nombre, pero ya os lo curráis un poquito, porque ya estaré muerto ya, o sea, no... No importa si estoy en caliente o estoy en fresquito, ¿eh? Y eso sí, dentro del ayuntamiento, mira, tremendo esto, ¿eh? Dentro del ayuntamiento. Cargas con el muerto, ¿eh? Importante, por ejemplo, que el cartel se vea indiferentemente del ángulo en el que alguien haga una foto, ¿eh? O sea, un tipo de letra bien grande, que se vea con distancia, que esté bien contrastado, no me pongáis color gris, claro, no. Tener ese blanco sobre negro, negro sobre blanco, algo bien contrastado, ¿eh? Y aquí veis, ¿eh? 264 días seguidos, seguidos. Saludos cordiales, Paco. El presidente del gobierno ya ha quitado de su Twitter que es presidente del gobierno. El delegado del gobierno todavía sigue poniendo que es delegado del gobierno. No sé, se ve que no... Que se agarra a un palo ardiendo. Paco, Paco, que ya lo puedes quitar, Paco. Mira, ¿eh? En Twitter hay un botón que pone editar perfil. Ahí, antes de Basket Lover, antes de Basket Lover, que pone ahí Basket Lover, antes de eso pone delegado de España del gobierno de Murcia. Eso ya lo puedes, mira, puedes dos opciones. Hay una forma en Twitter también que es ponerlo en texto tachado. Entonces, se puede leer, pero queda tachado. Así sería una manera como decir que eres en funciones. ¿Vale, Paco? Y la otra acción es quitarlo directamente. ¿Eh? La otra acción es quitarlo. Ambas cosas lo puedes hacer en Twitter, Paco. Que ya tu jefe lo ha hecho, Paco. Tu jefe ya lo ha quitado, ya no pone que es presidente. Tu jefe se ha ido ya hasta de la Moncloa, Paco. Está lloviendo, está lloviendo, vámonos, dice la gente. ¿Cómo que vámonos? Aquí nos mojamos. Venimos a las vías, nos mojamos. Pero a gusto, nos mojamos, pero a gusto. Pero a gusto, sí, mira. Mira qué paraguas más chulos, a ver. Esto hay que enseñarlo. Mira qué paraguas más chulos. Está fresca. Mira, mira, mira. Mira la gente aquí, cómo nos viene, qué coqueta la gente, copón, ¿eh? Y qué banqueta también más chula. Yo me tengo que hacer... Mira, cuando uno va de activista, tiene que ir con la banqueta. Es buena. Con la banqueta. Entonces... Y es buena, ¿eh? Mira lo que está haciendo por algo. Mira que no es fuerte a las personas. Si tiene educación, que no es fuerte a las personas. Mira. Si está eso, tú solo dices. Que es fortuna. En fortuna ha ido al pueblo y faltando a los partidos. Eso no tiene ni perdón de Dios. Ni perdón de Dios. Ah, pues oye, eso... Venga, venga, venga. Venga, venga. Tranquilo, hasta mañana. Hasta mañana, a 100 de mar. Tienes que ha ido López Miras, por lo visto ha ido López Miras a Fortuna, un pueblo cercano aquí, que limita casi con Alicante, junto a Vanilla, a unos 23 kilómetros de Murcia. Y se ve que ha estado aleccionando a la gente mayor y dándole una merienda y diciéndole que ahora viene la hecatombe, que ahora se va el PP y que viene el apocalipsis. Entonces hay vídeo de eso. Alguien lo ha grabado, alguien lo ha distribuido y hay vídeo de eso. Entonces la gente me está diciendo, Cecilio, míralo, míralo, míralo lo que está diciendo López Miras. Están metiéndole miedo a la gente. Ya ves. Eso es como si viene, no sé. Eso es como si viene un pedrasta y te dice que tengas cuidado con los niños, ¿sabes? Es que es una cosa. Estamos viviendo en un mundo, luego que cada cual diga, usted, lo has comparado, no. Si tú comprendes las metáforas, las metáforas son las que son, ¿sabes? Claro. Entonces, a ver, López Miras. Mira, aquí tenemos a... Espéjate. Antonio, Raquel y Ángeles. Lola. Lola. He pensado primero en eso. Lola. Primero he pensado en Lola. Y o no, Cecilio. Acuérdate que siempre le cambia el nombre. Y entonces te he puesto el otro nombre. Esta ha sido la última vez que yo me acudí. ¿Eh? No, para ti te llamo Ángeles de vez en cuando, ¿verdad? Bueno. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Es como a mí cuando me llaman Jesús. Igual. Bueno, ¿vais ya, marcháis? Venga. Hasta mañana. Y gracias por todo el... Ah, no, nada, nada. Venga. Y el lunes Radio Vía, ¿eh? Para escucharlo. Y si queréis decir algo, ya la semana que viene habrá un número de teléfono para poder enviar WhatsApp de audio para poder participar en Radio Vía. Ya os daremos las novedades. Pero esto va a ser... Es nueva más. Y tú, Raquel, también, ¿eh? Un día quieres comentar algo ahí en Radio Vía. Tienes ahí tu micrófono también en la radio. Que lo sepas, ¿eh? ¿Vale? Venga. Aquí nos quedamos con los truenos. Para demostrar que llueva o truene, en Murcia nada no detiene. Nada. ¿Eh? Venga. Fin de mar. Sí, sí, la semana que viene habrá, como el pasado lunes, Radio Vías, el partir... Todavía falta fijar la hora. Seguramente sea a las nueve y media, aproximadamente. Se podrá escuchar a través de Spreaker, por supuesto, en directo, en Periscope, en Facebook, en YouTube. Es un programa de radio que está allá, me informa tu podcast, y que está allá, que se ve. O sea, esto... ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Los medios no quieren venir y nosotros somos los medios. O sea, es que a menudo, López Mira y demás, a menudo, uno encuentra su destino en el camino que escoge para evitarlo. A ver, repetimos, palmeros y palmeras, repetimos. A menudo, uno encuentra su destino en el camino que escoge para evitarlo. ¿Queríais que esto no se supiera? ¿Queríais que esto estuviese silenciado? Pues cada vez lo ve, lo escucha, lo siente más gente. Lo ve, lo escucha y lo siente más gente. Os habéis equivocado. Os habéis equivocado. Fijaos que incluso con tormenta, incluso con tormenta, aquí estamos. Incluso con tormenta, llueva o truene, nada nos detiene, nada nos detiene. Y aquí estamos mostrando esta monstruosidad de pasarela en plena tormenta. Y sí, y hoy, que he recuperado un poquito más de salud, pues he venido y he estado hablando con toda esta gente, porque es mi familia. Sacrificando un poquito del directo, yo lo sé, que a otras personas les puede venir mejor el vernos y ver que aquí hay más gente. Pero somos una gran familia. Y yo sé que también me disculpáis que no muestre esto antes, ¿eh? Porque aquí al final no importa si se ve más gente, menos gente, aquí no estamos haciendo conteos. Mira, van muchos, van pocos. El que viene sabe lo que viene. Y el que viene saben las personas que venimos todos los días. O sea, que no te hace mejor ni peor personas. El asunto es que la gente lleva, llevamos 264 días seguidos. ¡Seguidos! Y retransmitidos, y difundidos, y compartidos, y vistos, y escuchados. ¿Sabes? Porque querías silenciarnos. Porque la indiferencia es un tipo de violencia. La indiferencia es un tipo de violencia. Y hay gente que es pacífica. Que es pacífica. Y entonces, lo que ha hecho es poner paz en esa violencia. Y contrarrestar esa indiferencia con una diferencia. Y la diferencia era poner voz, imagen y luz a la gente. Y por eso, las protestas, la realidad, la realidad de que la gente digna de Murcia, que además saca tiempo, porque hay mucha gente digna que no puede sacar tiempo. Porque esto es muy sacrificado. Esto es muy sacrificado. Y no es tan fácil. No es tan fácil. Pero hay mucha gente en Murcia, en los otros barrios, que a mí, a mí, me lo dicen. Que le gustaría venir. Le gustaría venir. Pero no es fácil. Ahora, también te digo una cosa. Una vez que vienes, no es fácil irte. Una vez que vienes, no es fácil irte. Porque aquí tienes el roce hacia el cariño. Y el cariño sana. El cariño sana. El amor sana. El amor sana. Y aquí, las gentes, repartimos amor. Nos damos amor entre nosotros. Sí, te parecerá cursi. Te parecerá cursi. Yo lo comprendo. Todo lo que no sea un billete de 200, 500 euros, te parece cursi. Amigo corrupto. Si yo, eso, yo te comprendo. Yo te comprendo. Pero hay palabras que se llaman paz, amor, solidaridad. Si yo lo comprendo, yo lo comprendo. Tú vas a un sitio y dices, a ver, el kilo de amor, ¿a cuánto está? Y no tiene precio. Y entonces, pues, no te gusta. Si yo lo comprendo, eso, si yo lo comprendo. ¿Qué me vas a contar a mí? Si yo lo comprendo. Te dan dignidad y no sabes qué haces con ella. Un poquito. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Mostrando la pasarela con la tormenta. Y aquí hay gente, ¿eh? Pero estamos mostrando la pasarela con la tormenta. Pero aquí hay gente. Estamos mostrando esa monstruosidad. Mientras reflexionamos y le dirigimos mensajitos a los corruptos. Porque los corruptos también ven esto. También lo ven. Sí. Pero ya veis. Lo importante no es lo que vosotros perdéis. Es lo que nosotros ganamos. Nos da igual lo que perdáis. Nos da igual. Lo único que no perdéis, perdáis nada que sea nuestro. ¿Eh? Derechos. Libertades. Servicios. Eso no. Eso no queremos que los perdáis. Que en realidad no es que los perdáis. Es que los robáis. Bueno, pues algo propio de un sinvergüenza. ¿Eh? Pues imagínate un colectivo. Un grupo de sinvergüenzas organizados. Que a ver, que lo dicen los jueces, ¿eh? Ay, sí, sí, lo sé. Dijo, creo fue Cospedal, que todavía es presunto porque la sentencia cabe recurso. Ya, es como si un violador, ¿sabes? Está demostrado que hasta el ADN está en el cuerpo de la víctima. El juez lo condena por violación y luego, si cabe recurso, dice, no, es presunto violador. Sois una mafia. Sois una mafia. Y en Murcia, en Murcia tenemos 264 días consecutivos viendo como pita el puñetero semáforo este a estas horas varias veces, mientras la policía está ahí impasible, ¿eh? Vienen viendo subir y bajar la barrera al lado de esa pasarela que meses antes, si tú miras a los periscos, no había una monstruosa pasarela ahí construida. No la había. Saludos, Mariluz, que está saludando. Marcos, que nos ha incorporado. Pablo, Mariola. Estamos aquí de reflexión. Estamos de reflexión, mientras mostramos la tormenta y la pasarela. También muchos saludos a la gente que está en Facebook y en YouTube. Cada vez en Facebook más, ¿eh? Ojo, una cosa os digo, una cosa os digo, vamos a ver. En Periscope y en Twitter la gente ya está compartiendo. Hay ahí, bueno, hay un grupo mediático que ya lo quisieran muchísimos colectivos, organizaciones y partidos. En Facebook hay un botón también que es invitar a personas. Invitar. A ver la retransmisión en directo. Invitar. Tenemos que ser más cansinos que la Coca-Cola, ¿sabes? O sea, el lenguaje mediático funciona de otra manera. El lenguaje mediático funciona que una persona, pues, no tiene por qué estar en el momento que tú le das un mensaje. Por eso los anuncios los ponen a todas horas, a todos momentos, ¿sabes? Incluso a veces dan vergüenza. A veces da vergüenza. A veces te está viendo el informativo, bueno, el informativo, el noticiario ese que ponen porquería. Y, en general, en general, bueno, que alguna cosa buena dirán también. Y entonces te dice, venga, el tiempo, esto lo he visto yo, ¿eh? El tiempo, pues, hace frío, no sé qué, no sé cuánto, era enero. Y luego va, y el mismo tipo, que se pone serio, para informarte del tiempo, para tener credibilidad, se aparta, mira a otra cámara, sonríe y dice, y hablando de frío, qué bien que viene para estos días de frío una sopita caliente. Y empieza a decir la marquita de sopita caliente, que es casera, casera, fabricado en fábrica, pero bueno, casero de casa, ¿no? Y fábrica desfabricada. Bueno, bueno, da igual, ¿no? Ahí es casera, porque total. Y se pone ahí a hacer el ridículo, ¿por qué? Pues porque si tienes que salir en la tele y estar ahí dando el tiempo, pues, te dicen que hagas el ridículo, pues haces el ridículo, ¿sabes? Entonces, yo aquí lo que os digo es que, oye, si en el peor de los casos, invitar a la gente en Facebook es hacer el ridículo, pues estamos haciendo el ridículo para que nuestra ciudad no tenga muros, ¿comprendes? No para vender una sopa. ¿Sabes? Es para eso. Entonces, hay un botón que es invitar a gente. A la retransmisión empieza a invitar a la gente. Luego hay un botón que es compartir. Pero claro, a veces damos a compartir y ya está. No, damos a compartir y escribimos un mensaje. Porque no es lo mismo a alguien darle un toquecito en el hombro, quedarle un toquecito en el hombro y decirle, te aprecia un montón. No es lo mismo. Cambia. Entonces, cuando estamos utilizando el lenguaje mediático, no es lo mismo compartir, que darle al botón compartir y decir, oye, que esta gente lleva en Murcia 264 días, que están ahí bajo relámpago y truenos. ¿Qué el cecilio está sujetando? No estoy seguro. Lo que tengo en la mano es de aluminio o de fibra de carbono. Si es de fibra de carbono, atrae más a los rayos, ¿sabes? Que a ver, que yo comprendo que si me lo extrocuto, esto está en Dintopi. Igual hace falta eso para que no pongan muros. Pues oye, bienvenido sea. Pues ya sabéis, el cadáver al ayuntamiento. Cargad con el muerto ahí dentro. Pero esperemos que no, ¿eh? Haces que dure un poquito más. A menos que vea cómo acaba esto. Por lo menos permitidme que vea cómo acaba esto. Que sé que es sin muros, pero por lo menos que vea cuándo, ¿sabes? Tengo curiosidad. Que vea, yo qué sé, si acaba en el paso subterráneo ese, en las cantarillas. Que un día pueda cruzar de uno para otro sin que me dé arcadas. Por lo menos, allí en las tejeras, ¿sabes? Entonces, compartir en Facebook. Luego, muchas personas dicen, vale, y además de compartir en mi muro, ¿qué puedo hacer? Pues puñetas, seguramente estará en 200 grupos. Grupos de, estoy hasta los cuyón de corruptos. Yo qué sé, un montón de cosas. Pues ahí, a compartir en los grupos. Que se sepa, que se vea. Mucha gente me dice a mí, Cecilio, tienes que descansar. Que como no descanses, te va a pasar algo. Pues, yo descanso, o sea, más que yo que descanse es, Cecilio, ¿qué puedo hacer para que tú descanses? Difunde, comparte. Esta mañana me levanto y estaba Juanvi, ¿qué fue esta mañana? Sí, estaba Juanvi retransmitiendo junto al muro. Hostia, dices, qué bonito. La gente retransmitiendo, pues eso es lo mejor. Así descanso yo. La gente retransmite y yo difundiendo, tranquilamente, ahí en casa. Pues venga, bueno, a un grupo, a la pasar al otro, a no sé qué. Venga, al muro. Claro. Al muro de Facebook, que ese sí lo podemos querer. Tampoco es que le tengamos mucho cariño, pero bueno. Pero el muro de esta ciudad, ¿no? Saludos, cabreada, cabreada. Cabreada es lo que está aquí la gente, cabreada, ¿sabes? Que llevamos 264 días que nos están poniendo un muro y esa pasarela que estáis viendo ahí arriba es la única forma de cruzar el muro cuando acabe. ¿Sabes, cabreada? Aquí sí que está la gente cabreada. Hasta los cuyones está la gente aquí. Hasta los ovarios. Entonces, quería ayudarme a descansar, que me tome yo unas vacaciones, porque además la gente de Murcia también somos a veces un poco antipáticos, ¿sabes? Un poco a veces. Aquí sale el hijo y la hija por la noche de fiesta y le dices, cuidado que te va a pasar algo, cuidado que te va a pasar algo. Y un día viene y le ha pasado algo y lo primero que se le dice es, ¿lo ves como yo te decía que te iba a pasar algo? Es como, qué bonito es tener razón, ¿sabes? Puñeta, hay que socorrerle. Luego ya si quieres le das una charla y le das la moralina, pero primero hay que socorrerle, ¿sabes? Entonces yo sé que a mí aquí un día me da un desfallecimiento. Cuando abra el ojo me van a decir, te dijimos que descansar. Y oye, no pasa nada, ¿eh? Pues yo qué sé. Pero ayúdame a descansar, difundí. Por ejemplo, tenemos la página de Radio Vía en Facebook. Pues invitar a la gente a que escuche Radio Vía. ¿Por qué? Pues hostia, porque es que Radio Vía es la gente hecha para la gente. Los medios ya están ahí también, que no se esperaban que todo esto tuviera tanta difusión. Pues claro, ¿cuántos sois vosotros en plantilla? ¿Cuántos freelancers tenéis? ¿Tú sabes la de gente que somos aquí en la vía? ¿Tú sabes la de gente que somos? A la que cada cual comparta e insista, esto lo sabe, pero vamos, todo el mundo. Ahora también Mariluz. Por cierto, tengo que compartir el periscope de Mariluz de anoche, que comenzó a retransmitir antes que yo. Mientras yo descansaba, ella estaba retransmitiendo. Tú sabes lo bonito que es, que yo estoy agotadísimo en mi casa y veo el aviso de Mariluz está en directo. Genial, pues ya está, pues ya voy yo más tarde. Está Mariluz. ¿Sabes? Entonces, aquí la gente se ha ido quitando. Venga, mira, ya se va marchando hasta mañana. Lleva o truene. Lleva o truene. Nada nos detiene. Nada nos detiene, tú lo has dicho. Muy bien, estupendo. Mañana día 265. 265. Seguimos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora se abre un nuevo periodo de esperanza renovada. De esperanza renovada. Porque los que estamos aquí sabemos que esto no se va a llevar a cabo, este muro que quieren poner. Lo sabíamos. Y estamos convencidos. Pero ahora se abre una renovada esperanza de que efectivamente la división de Murcia no se va a consumar. Seguimos. Hasta mañana. Una cosa, espérate, espérate. Dani, grábale, me ha encantado el seguimos. Eso, dilo unas cuantas veces. Que lo vamos a poner en Radio Lía. Antonio, ¿no? Sí. Antonio. Tú seguimos. No, lo conces por ahí. Tú seguimos, va a salir en Radio Lía. Ah, vale, vale. Me ha gustado. Yo como que sigo. Pero yo ya, yo ya... No, quiero decir que por ahí si quieres, como tú vas para allá. Sí. No, voy para allá. Ah, tú vas para allá. Sí. Sí, pero dilo, luego hace una pausa varias veces y pues que seguimos ese... Yo lo digo una vez, ¿no? Sí, seguimos. Y luego te repite. Y luego te repite. Y ya te cogeremos alguno. Sí. Porque es que me ha encantado, ¿eh? Antonio ha dicho, seguimos. Y es así. Es así. Entonces, eso hay que sacarlo en Radio Lía. Seguimos. El lunes, Radio Lías, ¿eh? Es decir, los vecinos de Murcia, los vecinos de Murcia, esos que los medios no venían, que han hecho, han creado esos medios. ¿Por qué? Porque la gente somos los medios. Y los medios cada vez tienen menos gente. Menos gente. Y más precaria. Y más precaria. No la gente, sino las condiciones en las que se encuentran trabajando. Entonces, aquí, con Antonio, seguimos. Y el lunes, Radio Lías. Entonces, puedes entrar en facebook.com barra radio vías. Twitter.com barra radio vías. En Spreaker también puedes buscar Radio Lías. Y escucharlo. Y sobre todo, invita, pues cuando está en directo. Pero insisto, ¿eh? Quienes invitáis, invitad más. Quienes no os invitáis, uniros a invitar. ¿Eh? En serio. O sea, a mí, además, particularmente me da fuerza. Me emociona. Es decir, yo lo comprendo, ¿no? Hay personas que digan, pues este tipo es un gilipollas. Pues sí, es verdad, es verdad. Para hacer algunas cosas en la vida hay que serlo, ¿sabes? Hay que serlo, ¿no? Y hasta eso tiene su parte buena, ¿sabes? Entonces, a la gente que somos así, nos reconforta el saber que hay personas que valoran los gestos. Porque te voy a decir una cosa. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero pequeños gestos hacen grandes gestas. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Te habías dado cuenta? De que pequeños gestos hacen grandes gestas. Entonces, venir a las vías algún día es un pequeño gesto. La gesta, 264 días. Estamos viendo pasar a los políticos. ¿Rocky Ortiz? ¿Quién es Rocky Ortiz? ¿Dónde está? ¿Eh? Consejero de Fomento. Lo fue. De la Serna. Ministro de Fomento. Pasó. Paco Bernabé. Pasó como consejero de Fomento. Se fue. Como delegado de gobierno. Pasó. Las vías son el presente. Y los políticos que quieren muro para la ciudad están siendo el pasado. Están siendo el pasado. Están siendo el pasado. Están siendo el pasado. Entonces, pequeños gestos hacen grandes gestas. Pequeños gestos hacen grandes gestas. Entonces, pequeños gestos es venir. Pequeños gestos es compartir. Es difundir. En Facebook, en Twitter, en Telegram, en Whatsapp, en Instagram. En la familia. Estás comiendo y lo comentas. Todo. Todo. En serio. Hace mucho. Hace mucho, mucho, mucho. Están asustadísimos. ¿Recuerdas cuando los Periscope comenzaban a ser censurados? ¿Por qué? Porque comenzaban a tener muchísima audiencia. Porque se demostraban con los directos en Periscope que cuando la policía decía que una persona estaba en un sitio armando jaleo, en realidad estaba aquí comiendo, estaba comiendo, mojando bizcocho en el chocolate. Claro, los dejaban en evidencia. Y los vecinos lo denunciaron. Y Periscope lo investigó. Y a partir de ahí ha habido retransmisiones que han tenido más de 100.000, 150.000 espectadores. Una barbaridad. Más de un millón y medio. ¿Dónde está esto? Esto es Murcia. Esto es Murcia, el sureste de España. Llevamos 264 días seguidos, ¿eh? Todas y cada una de las noches tenemos ahí la policía. Y aquí la gente. Ya es tarde. La gente ha marchado. Estoy aquí todavía. Me quedo al final. Me quedo al final. Ahora ya están abriendo a tráfico rodado. Están poniendo un muro en esta ciudad. ¿Sabes? En Alemania hace 30 años que lo quitaron. Va a ser en el 2019. Y aquí lo están poniendo para estrenarlo. Pues como para celebrarlo. ¿Sabes? Están poniendo un muro. Y esa monstruosidad que ves ahí metálico arriba es una pasarela para cortar el muro. ¿Por qué? Pues porque quieren traer un tren de alta velocidad. Pero sobre todo, esa es la excusa, ese es el señuelo. Lo que quieren traer es hacer pasar por aquí, circular un tren de mercancías. El corredor del Mediterráneo que se llama. Y entonces pues lo quieren traer a toda prisa, pues ya sabes, intereses económicos. Y la gente pues se ha revelado y le han dicho que su ciudad no se parte. Que el tren por fuera o por abajo o uno por fuera, el de pasajeros. Por abajo y el de mercancías por fuera. Pero que la gente por arriba. Y el tren por abajo. Pero claro, a ellos saben lo que les pasa. Que les molesta que sus negocios se vayan al carajo. Eso es lo que les pasa. Eso es lo que les pasa. Y aquí el 3 de octubre pasado hubo, bueno, parte del muro cayó. Cayó. Fue derruido. ¿Sabes? Llevamos aquí en la calle desde el 12 de septiembre. Y el 12 de septiembre, pues dijeron, bueno, vamos a dejarles que protesten un poquito en la calle y que ya se descansaran. Ya se descansaran. ¿Tú sabes lo que es Murcia? Murcia es... Murcia... No discutas con alguien de Murcia. Puede no tener fin la discusión. Somos cabezones de más. ¿Testarudos? Aquí hay piedras en la huerta que dicen quisiera ser como tú. ¿Sabes? De los cabezones que somos. De duro. Sí, sí. Aburrimos a un buey. Y se han equivocado. Se han equivocado. El muro. El muro lo tenemos en la cabeza. Anda que no somos aquí... Sí. Cansa almas. Dice Conchi. Entonces... Es que... Pero claro. Se equivoca. Se equivoca. Porque si no nos conocen. Son murcianos, pero viven en otro sitio. Viven en otro sitio. En otra esfera. Tú imagínate. El día que la gente estaba de protestas por la calle de protestas. Los políticos de aquí estaban tomándose unos... unos canapés al lado de la cámara de comercio en la noche económica de Murcia. tócate... Tócate... ¿Sabes? Y la gente metes por la calle. No hicieron en la plaza de la catedral un espectáculo que se llamaba Las Tres Culturas. Mediterráneo sin muros. El mismo día que por la plaza de la catedral pasaba la manifestación de no queremos muro de no al muro de Murcia y me decían a mí que apagase la cámara y dice apaga la cámara y me amenazaban que apagase la cámara y yo se lo dije bien claro. Digo, si estamos diciendo que no queremos muros y estáis poniendo un espectáculo que se llama Murcia sin muros o sea, Mediterráneo sin muros ¿Nosotros qué somos? ¿Del Pacífico? Y se lo dije y digo somos pacíficos pero no somos del Pacífico. Claro, el concierto, claro, los cantantes y los artistas mejor dicho porque habían ahí instrumentalistas estaban sorprendidos claro, dirían ¿cómo es posible que hagamos un concierto mediterráneo sin muros y la gente no venga con carteles de no queremos muros? ¿A dónde nos han traído? ¿A qué parte del mundo nos han traído? Pues a una parte donde, pues oye, hay tomate, hay berenjena, hay pimientos, hay sinvergüenza hay cebolla, hay patatas, hay de todo. Hay de todo. Claro, aquí hay de todo. Pero, cuando uno está en la huerta uno procura quitar las malas hierbas. Y aquí estamos quitando también las malas hierbas. mira, ya hay unas malas hierbas que se han ido del gobierno de España y que se han llevado a unos cuantos de aquí de Murcia también. Entonces, claro. pero aquí somos huertanos, aquí estamos acostumbrados a estar todos los días a regar, a que cuando nos echen mierda encima utilizar la mierda como abono, ¿sabes? Estamos acostumbrados a todo. A que cada día hay que quitar las malas hierbas, estamos acostumbrados a eso. No es problema. No te digo, se han equivocado por completo. Con nosotros se han equivocado por completo. Total y absolutamente se han equivocado. 264 días. Si hay que ir con casco y con paraguas pues se va, yo que sé. Son cosas de la vida de aquí de Murcia. Pero aquí estamos aguantando. Eso sí, nada de pasivamente. Habrá quien esté viendo la televisión. Aquí la tele la hacemos nosotros. La gente somos los medios. La gente somos los medios. Y si tú te preguntas ¿y qué puedo hacer yo por Murcia? Comparte. Porque Murcia no se parte. Comparte. que Murcia no se parte. Y puedes compartir y una y otra vez y a todas horas. E insistir. A mí esto también me hace gracia. Voy a... Antes de despedirnos otra reflexión. Vamos a mostrar que queda poquita gente por aquí. antes de irnos. Hay gente que me dice pero... esto de compartir es que a lo mejor me puede ser aburrido o me puede ser tedioso. o le se puede dedicar... O sea, ¿por qué tengo que dedicarle tiempo? ¿Sabes? Vale, ahora yo te hago una consulta. Si yo te dijera a ti, ¿no? una persona te dijera a ti oye, mira, vas a cobrar tal cantidad de dinero si haces de community manager, si compartes, si difundes y no sé qué. Ah, entonces sí. ¿Entonces aunque te sea aburrido ya sí? ¿Entonces aunque te quire tiempo ya sí? Ah, ¿por dinero sí? Eso se llama capitalismo. ¿Sabes? Capitalismo. El dinero por encima de las personas. El capital por encima de las personas. Pues aquí la gente lo hace. ¿Y sabes por qué lo hace? Por solidaridad. Sí, por solidaridad. Por solidaridad. ¿No sabes lo que es la solidaridad? ¿No te han enseñado lo que es la solidaridad? Pues, pues no lo sé. La solidaridad. Aquí me están... Vale, pues ahora le dices que nos lleva para casa. Vale. Acabamos esta monólogo, me quieren llevar para casa. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí que va, llueve, vale. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Algo que te puede convertir en buena persona es, si lo que eres capaz de hacer por dinero, lo haces por solidaridad. ¿De acuerdo? Otro día hablaremos más de eso. ¿Sabes? Ahora, si lo que hicieras por dinero no eres capaz de hacerlo de hacerlo por solidaridad piensa dos veces qué está pasando. Salud, duerme. Aquí estamos hoy de reflexiones bajo la lluvia. Estoy viendo muchas cosas insólitas en este momento. Estoy viendo una pasarela para cruzar un muro en Murcia. muros en Murcia, que ya es insólito. Estáis viendo reflexiones, escuchándolas, que eso también es una cosa insólita hoy día, todo lo que no sea contar estupideces que nos hagan, pues no sé, distraernos de la cruda realidad. y luego estáis viendo llover en Murcia. Bueno, eso ya, vamos, es una cosa muy insólita, que se está juntando todo. Que de hecho cuando vinieron los del intermedio también llovió. que cuando vinieron los del intermedio también llovió y ahora, pero no, nos ha llovido cuatro veces en los 264 días, ¿eh? Se pueden ver todos los periscopes que están por ahí, todos los vídeos, están en Facebook, en YouTube. Bueno, en YouTube aún falta ponerlos todos 264 días, ¿eh? Seguidos de protestas. ¿Tú te imaginas ahora que está lloviendo? ¿Tú te imaginas cruzar la pasarela? A estas horas oscuras, lloviendo, para irte a tu casa que está al otro lado del muro. ¿Tú te imaginas eso? ¿Eh? Mira, con la tranquilidad que se cruza la calle, así con el paraguícas, tiri, 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 así, ¿eh? Qué bonito es. Cruzas la calle, no pasan trenes, ¿eh? Tiri, 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 y ya está. ¿Tú te imaginas ahí subir la pasarela, esa, esa monstruosidad para ir a un lado y al otro del muro? ¿Lloviendo? ¿Cómo está ahora? ¿A oscuras? ¿Eh? ¿Quién va a tener ganas de ir al otro lado de la ciudad? ¿Quién va a tener ganas? ¿O quién va a tener ganas del momento que va a regresar? ¿Tú imagínate la gente la gente que sale por la noche y se va al otro lado de la ciudad? Si va a ser más seguro decirle quédate allí, no vuelvas. Papá, mamá, ¿a qué hora vuelvo? ¿A qué hora? Mañana. A la que sea que esté el sol fuera. ¿Claro? ¿Eh? Esta monstruosidad. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo. Yo insisto en que ahora también que se nos ha incorporado a mí que yo sé que ya comparte has coronado saludos también. En serio, además es muy bonito ver ver a más que os vais conectando con cierta regularidad. Es un gesto. Antes estaba comentando en mí, creo que no estabas en el momento, de que pequeños gestos hacen grandes gestas. Bueno, tú vienes tarde o nosotros te estábamos esperando. No lo sabemos bien. No lo sabemos bien todavía. Pero aquí estamos. Entonces, pequeños gestos hacen grandes gestas. Y para que yo descanse un poquito también, os estaba diciendo de que compartamos, compartamos en Facebook. Se puede entrar un momento en Facebook que tenga Facebook y darle a compartir en grupos, en invitar a gente. pero hay que hacer que esto se sepa más todavía. mi viene de una boda. Voila. Aquí nos quieren hacer casar con un muro. Pero no, esta boda esta boda no la vamos a permitir. Sí, sí, siempre estás atenta y por el día y compartiendo y todo. Saludos, Tony. Pues nos vamos a ir. Os recuerdo, bajo esta lluvia, el lunes, Radiovías. Vamos a compartir, vamos a difundir. Ah, todavía no hay número de teléfono, lo va a haber dentro de poco, lo va a haber dentro de poco. Número de teléfono. Sí, y también pues una dirección de correo electrónico, Radiovías tiene, bueno, tiene dirección en Facebook. A ver si publicamos en Facebook manera de que nos envíes audios. audios de apoyo a la gente de Murcia. Y entonces dices tu nombre, tu ciudad, tu país, o el pueblo, como tú veas. Como si dices planeta Tierra. Y entonces dices pues tu frase de apoyo a esta gente, a esta lucha, lo que tú quieras. Y lo ponemos en Radiovías. Ahora la próxima semana habrá un número de teléfono para que puedas enviarlo en WhatsApp, en Telegram, como tú prefieras. Pero esto es la radio de la gente para la gente que simplemente se emite desde las vías. Pero aquí participa la gente desde el lugar donde la gente se encuentra. Espero que os parezca bien y que participemos porque pequeños gestos hacen grandes gestas. Insisto en eso. Y aquí estamos para que no haya muro y para que nos quitemos un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. a mí me parece perfecto. Genial. Celta corto, mucha fuerza. Hay también muchos comentarios en Facebook, pero no los estoy leyendo, los leo cuando llego a casa. A ver si otro día ya con más calma, esté un poquito más recuperado de salud, podemos leer los comentarios en directo en Facebook, en YouTube y en Periscope. Asco Ronado dice que le parece una idea genial, pues sí, y cualquier idea que se os ocurra para la radio. Quien tenga Spreaker, porque también hay mucha gente que ya aquí también coincidimos en programas como carne cruda, como, como, sí, el otro lado, aquí nos estamos mojando por la cafetera, pues ya somos usuarios también de la aplicación Spreaker o del servicio Spreaker, entonces ahí me podéis buscar también, Cecilio Océan, y podéis seguir ahí, entonces hay un podcast creado que se llama Radio Vías, para así recibir notificaciones en el momento que es, y habrá sorpresas, porque yo, mi forma de ver la vida es simplemente procurar que la vida de los demás sea más fácil, la de los demás y la mía, la de todas las personas, ¿no? Somos inclusivos, pero facilitar la vida de las personas, yo no concibo la vida de una manera que no sea esa, no la concibo, lo siento, Jesús está detrás mío, recuerdándose, con Margarme, recuerdándose de la lluvia, porque yo me estoy mojando más, aquí lo tenéis, ¿eh? Esperando a que vengan para llevarnos a casa, este es el backstage, Jesús, como el foco no está puesto, pues, no pone la cara de, ahora, le doy la vuelta al foco, pero se está viendo, te están viendo, Jesús, sí, 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 la gente te está viendo, mira, mira, sí, 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 ¿dónde nos vemos todos los días? Ya. ¿Dónde nos vemos todos los días? Ya. Ahí está, ¿eh? Que la gente te manda besos, perusico, dale un besico a la gente, mándale un besico, otro besico más, otro más, ahí está, volve, volve, aquí estamos, ¿eh? Uf, aquí estamos, ¿eh? También que, aquí estamos, mol petón, mol petón, madre mía, y nos estamos mojando, porque quien no quiere muro, se moja, quien no quiere muro, se moja, ah, el hijo de Toñi, saludos, sí, sí, quien no quiere muro, se moja, el murciano, la murciana, que quiere su ciudad, que quiere su ciudad libre de muros, viene a las vías, y se moja, y si no, pues comparte, difunde, ¿eh? porque es muy fácil, es muy fácil, ser feliz, cuando quien lucha, es otra persona, es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil, pero aquí la gente está sacrificando su salud, está sacrificando su tiempo libre, está sacrificando su vida personal, familiar, social, profesional, también, en algunos casos, y aquí estamos, pues, un beso, nos vamos a despedir con alguna imagen, ¿vale? pero, aquí estamos, mojándonos, y tú también, te estás ahí mojando, molpedón, nos vamos a despedir, mira, ahí están ya, con esta imagen de la pasarela terrible, y con, vamos a ver, o si no, mirad, aquí, vamos a aprovechar esta imagen, y nos despedimos, mojándonos, una abrazada a tu tom, Murcia no se parte, comparte, a todas horas, cuando haga falta, comparte, si lo ves esto por primera vez, únete, te estamos esperando, llevamos 264 días, nos estamos mojando, llueva, otro N, nada nos detiene, nada nos detiene, llueva, otro N, nada nos detiene, 264 días, hasta mañana, fins de más.